Información en vivo desde Chiclayo. Migraciones de la ciudad de Chiclayo viene emitiendo un total de 60 pasaportes de manera diaria. Vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Fernández, Superintendente Nacional de Migraciones. ¿Cuántos pasaportes se emite diarios o de manera mensual? 60 pasaportes diarios. 10. Pero vamos a elevar con este nuevo sistema que esperamos que sea lo más pronto posible. La semana pasada, entre la semana pasada y el lunes y martes de esta semana, se estuvo registrando las personas que querían los pasaportes y se han entregado 600 pasaportes en nuestros últimos 10 días. Es una cifra considerable en cuanto a lo que se otorga aquí en Gambayeque y estamos seguros que con las modificaciones al sistema que estamos proponiendo, con los recursos que nos tiene que otorgar el MEF el próximo año, vamos a poder ampliar esa cifra. Hoy día, a nivel nacional, podemos atender como máximo a 4.000 personas a nivel nacional. Estas han sido las declaraciones del Superintendente Nacional de Migraciones. Hay que indicar que él se encuentra en la ciudad de Chiclayo porque ha participado de la apertura de la decimosegundo Congreso de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias que busca impulsar la regularización migratoria y promover la integración migratoria en la ciudad de Chiclayo, donde están participando representantes de nueve países sudamericanos en esta ceremonia. Para éxitos informa, no hay Libra Camonte en Chiclayo 106.9 de la FM. Éxitos a la voz de los que no tienen voz.